¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué onda, mamá? ¿Cómo voy? ¿Se voy bien? Ay, mi amor, sencillamente espectacular, divina como siempre. Bueno, mamá, ¿será que los zapatos sí están bien? ¿Se me quedan un poquito chiquitos? No, están de lujo, no, y si nadie se da cuenta. Bueno, yo veré, ¿no, mi amor? Usted muy digna, muy segura, muy elegante. Que le quede muy claro que usted no tiene nada que envíale a esa gente. Tranquila, mamá, que eso lo tengo claro. Es que no hay que tenerlo claro solamente, hay que demostrarlo. Que a doña Cecilia le quede también muy claro que mujer como usted no hay. Que es la única indicada para su hijo. En ese pedacito, mamá, sí la embarró. Gracias. ¿Por qué? Oh, amanecerá y veremos. Vamos y le mostramos el vestido a su hermana. No, mamá, yo me asomé en su cuarto y estaba dormida. Pues la despertamos. Ay, mamá, con lo difícil que le debe estar quedando quedarse dormida en esta época, pobrecita. Bueno, bendición. Chao. Chao, que Dios me la bendiga. Y me traigo buenas noticias. Me llama cualquier cosa, ¿sí? Ah, pero solo si es urgente. Bueno. No. 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 Estás sencillamente espectacular. Muchas gracias. Estás bellísima. Bueno, lo compré esta tarde. Afortunadamente encontré algo que me venía bien. No, te queda mucho más que bien. Muchas gracias. ¿Vamos? Gracias. Dos y es las de Pilar. Triciclo para los niños. Cuatreros los rateros. Sin cascos parió la mula. ¿Se hicieron? ¿Y no creyeron? ¿Pasa algo? Eso mismo te pregunto a ti, te veo bastante tenso No pensé que se me notara ¿Tenemos algo de qué preocuparnos? No te lo había dicho, pero... Mi mamá puede ser una cajita de sorpresas ¿Hay algo más que no me has contado sobre esta comida? Sí, mi mamá invitó a Lucía y a Silvia Espero que no te moleste No, no, para nada, son mujeres encantadoras, las dos me caen muy bien Pero si estás tenso es por algo ¿Vamos directo a algo parecido a un examen? Esperemos que no Tranquilo, pelado, tranquilo, que en la vida todo tiene solución Exacto, no te preocupes Usted, pero mire quiénes están aquí Pereza, tener que verlos hasta en la sopa Pero si quiere nos vamos para otro lado No, ya estamos aquí, vamos A Galilei Entonces, ¿qué pedo? ¿Entonces? ¿Qué hubo, maestro? ¿Qué más? ¿Cómo va? Mire, le digo, está jugada, es para usted Hágalele Hágale Usted, bravo, buena Por favor, un botello de Guaro ¿Un botello de una, compadrito? Pues fresco, hermano Si se aburre o le da mucho susto Se va para su casa, no hay drama No, tranquilo Lo digo que si nos chupamos un botello Pues mañana hay que ir a camellar y la vaina Ni que nunca hubiera ido a Guayababa a moler, pues Ah, va a carear Va a carear, pelado Hágale el botello, por favor, mamita Pero eso sí, a medianoche Su merced no me va a pedir que lo acompañara Serenata, la reina, ni nada por el estilo, ¿no? Hágale, pues Mucho gusto, Cecilia Arbeláez Rubén Arzuaga, un placer ¿Ya conoces a Lucía, no? Claro que sí ¿Cómo estás, Lucía? De maravilla Qué lindo vestido Gracias Puro producto nacional ¿Y tú cómo estás, Gonzalo? Muy bien, gracias ¿Y tú? De maravilla Como hacía mucho tiempo no me sentía Me alegro mucho ¿Alguna razón en especial? No, solo que la vida es bella, ¿no te parece? A veces ¿Qué les ofrezco? ¿Qué están tomando? Whisky Bueno, yo voy con whisky ¿Y tú, Gonzalo? Una soda, por favor, mamá Estoy manejando ¿El carro o tu vida? Era un chiste Gracias Bueno, yo voy por las bebidas Todavía nos falta una persona más antes de pasar a la mesa Gracias Permiso ¿Aló? Chivo, ¿ya llegó a la selva? ¿Cómo le parece que ni siquiera ha llegado a la selva? No pude encontrar la bendita dirección de la casa de la mamá de Gonzalo ¿No ha llegado? No Llevo 20 minutos dando vueltas como una bola Dice, ¿no será que usted se está haciendo la loca para no ir a esa reunión? Y si fuera así, ni siquiera me hubiera tomado la molestia de salir de mi casa Entonces, ¿por qué no llame y pide las coordenadas exactas? Pues me va a tocar Ah, y una cosa, Paola Cuando esté allá, no se vaya a parar a llamarme cada dos minutos a preguntarme cómo me está yendo, ¿bueno? Bueno, ¿yo qué hago si me preocupo por usted? Yo la llamo cuando salga ¿Me lo promete? Te lo prometo Bueno, no importa la hora, ¿ok? Adiós, prometido Por el placer de tenerte en Colombia, Rodolfo Gracias, por el placer de conocerlos a todos ustedes Gracias ¿Qué habrá pasado con Silvia? ¿Será que se perdió o se arrepintió de venir? No, ella confirmó la asistencia ¿Por qué no la llamas, Gonzalo? ¿Por qué no le damos los 10 minutos reglamentarios para que encuentre la dirección? Creo que no van a ser necesarios esos 10 minutos Ay, menos mal, porque ella estaba muerta del hambre, ¿no? ¿Tú con hambre, Lucía? ¿Qué novedad? Pues sí, Gonzalo, fíjate que últimamente muchas cosas han cambiado en mi vida Felicitaciones Ay, tan querido, gracias Buenas Usted, usted compadre, despacito, sí, hágalele... No me jode, hermano Pero, pero, siquiera brindamos, hermano No es que si su merced sigue bebiendo a ese ritmo se va a emborrachar más rápido lo que canta un... Gallo, ¿y cuál es el problema? Pues el problema... El problema es que su merced borracho es muy mamón, sí, pelado, sí, hágale suave, hermano Hágalele con calma y verá que podemos conversar un ratito sabroso, sí Ya se lo dije, váyase para su casa y así no me tiene que lidiar Ay, pero se va a seguir así de rabombio, Rodrigo ¿Pero es qué, Bermúdez, en qué andan? Hay nada que le importe, mijo Miércoles, pero qué agresividad, Rodrigo ¿Qué, algún problema o qué? No, no, cuál, suave, Rodrigo ¿Sabe qué? Usted allá, nosotros acá, a metros Yo no sabía que este pendejo era dueño del billar también Tranquilo, 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 digo Estás exagerando un poco, ¿no? ¿Y no se trata de demostrarle a Gonzalo que no me importa que haya venido acompañado? Pero tampoco se trata de que se dé cuenta de que lo estás haciendo a propósito Tienes que evitar ciertos comentarios que resultan demasiado evidentes Ay, yo no sé, Cecilia, yo no sé si yo pueda aguantar tanto Es que aquí donde me ves estoy haciendo un esfuerzo superior a mis fuerzas ¿Pero qué hago si no me soporto a esas mujeres? Ante todo, Lucía, te tienes que comportar como una dama Sí, pero es que a veces eso es muy difícil, créemelo Ay, Madrid, yo lo conozco Bueno, pues no lo conozco muy bien He ido un par de veces porque he tenido que cubrir notas allá Por trabajo, mejor dicho Ay, qué bien, qué bien Bueno, yo ya llevo más de media vida viviendo allá ¿Sí? Sí ¿Y qué tal es vivir allá? Bueno, no me quejo, pero a veces me hace mucha falta Colombia Un día alguien me dijo que uno no puede estar lejos de su país más de tres años Porque si no termina convirtiéndose en un extranjero Incluso en su propia tierra Esa persona sabía exactamente lo que estaba diciendo Sí ¿Y planes de regresar, no? Bueno, no tenía razones suficientes Pero creo que de ahora en adelante las tengo ¿Qué? Ya podemos pasar a la mesa Qué bueno, vamos Gracias Usted, compadre, yo no le conocía esas cualidades tan agrestes ¿De dónde tanta agresividad, viejo Rodri? A que ese man me cae mal ¿Y en Diego? Sí No, hombre, ese man es inofensivo A mí ni me da ni me viene Pero a mí me cae como una patada al hígado ¿Qué hubo, maestro? ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue? ¿Atendió a la mami? Ay, si viera cómo me fue Uy, le quitó todo el bichete, la hubo así de pelada Hasta el último centavo Debe estar quemada y come del muerto a la mami, ¿no? Sí Maestro ¿Y usted no se deja invitar a tomar alguito? No se le ocurre, mi hijita No, no, no A mí me da pena ¿Pena por qué? Pues porque Ay, ¿qué tal? Hagamos una cosa, todo lo que ustedes se beban esta noche Va por cuenta de este pechito ¿Y eso me incluye a mí? Ya, papá, no seas sapo Usted nadie lo llamó Más bien vaya, consuela a su amiga y a nosotros déjenos sanos ¿Esto qué le está pasando conmigo, hermano? ¿Cuál es su video? Que me cae mal, hermano Me da ganas de vomitar Venga, vomita acá, hermano Ay, fresco, viejito, tranquilo Yo estoy fresco, pero ya no me aguanto más a este señor y sus pendejadas ¿Ustedes que me asusto o qué? No, hermano Diga, a ver No, cual tranquilo Este man se quiere amargar la noche y yo estoy dispuesto a darle gusto Ay, pobrecito ¿Qué es esta delicia? Hace más de cinco años no comías yaco Para que te vayas acostumbrando, Robin Bueno, lo digo porque si finalmente se hace la negociación con la revista Lo más probable es que te vengas a trabajar acá a Colombia, ¿no? Nada es seguro Todo va a depender de los planes que tenga la editora conmigo ¿Y qué pasa si el negocio no se hace? Bueno, entiendo que existe esa posibilidad, ¿no? Bueno, en ese caso, la editora intentará comprar la competencia Está muy interesada en comprar lo que sea en Colombia ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Bueno Silvia, estamos en una época de globalización Por si no te habías dado cuenta de eso Sí, pero también estamos en plena época de crisis Y yo no creo que el mercado colombiano sea una tentación para nadie Todo pasa por una política de empresa Y el grupo económico con el que trabaja la editora Está muy interesada en comprar los medios de comunicación en todas partes del mundo Antes de llegar a Colombia estuve en Argentina y Chile ¿Y? ¿Cómo te fue? No muy bien, los dueños no estaban muy interesados en vender A lo mejor son conscientes de la importancia de tener el control de la información Ay, Robin Silvia siempre ha sido un poco mamerta desde la época de la universidad Yo no entiendo que tiene mamerta lo que acabo de decir Silvia, que hoy en día la información no pertenece a nadie Viaja sin control y sin fronteras Sí, eso es cierto Pero también se genera desde algún lugar Y de eso depende mucho el sesgo que lleva implícito ¿Te lo dije o no te lo dije, Robin? Es que Silvia siempre era la especialista en armar discusiones en la universidad Es que hasta pertenecía al consejo estudiantil Yo soy de acuerdo con Silvia Lo raro sería que no lo estuvieras Ahí donde lo ves, Gonzalo, es un burgués mamerto Una especie rara, pero existe ¿Y tú? ¿Dónde entras dentro de esa clasificación? No sé ¿Tú qué crees, Silvia? Yo no estoy muy acostumbrada a clasificar a la gente Ay, tú siempre tan ecuánime y tan equilibrada Eso me encanta de ti Bueno, bueno, no estamos aquí para seguir hablando de trabajo, ¿no? ¿Alguien quiere más? ¿Quieren repetir? ¿Quieres otro poquito? A ver, señores Calmados, con postura, por favor Si vamos a hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada Nos vamos a tomar un guarito Todos felices Mejor dicho, cada loro en su ¡Cada loro en su! ¡Estaca! Allí es en Marcela que esto se dio Por favor, Diego, Rodrigo Nos vamos a calmar y saludos Mermúdez, por favor, dígale a su amigo Que no se meta conmigo Porque yo no estoy haciendo nada a usted, Rodrigo ¿Y si me da la gana, qué? Uy, Rodrigo, pero qué agresividad Ya, Ana, cállese, que no es con usted Ábrase, mija Ay, ya, ya, hagamos una cosita Yo los invito a todos a una ronda de cerveza Y pues, como dice el maestro Cada loro en su destaca Ya, 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 eso, eso No, mejor me voy Porque no tengo por qué aguantarme a este baboso ¿A quién le está diciendo baboso? ¿A quién le está diciendo baboso? Yo no veo otro que no sea usted, pendejo Diego, por favor, sí Yo mejor me voy tranquilo Yo me largo Eso, huya, cobarde ¿Qué pasa, Rodrigo? Cálmese No, usted me está diciendo cobarde ¿Y a mí usted? ¿Pero no ve cómo escurre el bulto? ¿Sale hecho H o qué? ¿Sabe por qué? Porque estoy cansado de hablar tanto popó Ya, 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 ya Si es por eso ¡Ay! ¡Doligo! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Suélteme que se van a matar! ¡Suélteme, mi hija! ¡Mire que se están dando la jeta! Ay, pero no tenía ni idea Que ustedes habían ido juntas a la universidad Digamos que fuimos al mismo tiempo a la universidad Pero de ahí a que hayamos sido compañeras No alcanzamos ¿O tú qué crees, Silvia? Que no Nunca tuvimos ese placer Pero me parece muy raro Ustedes conviviendo por cinco años todos los días No tuvieron el placer de ser amigas No, lo que pasa, Robin Es que Silvia era muy poco sociable Eso no es del todo cierto No Pero yo no lo estoy diciendo con mala intención, Silvia Pero tú tienes que aceptar Que mientras nosotros nos íbamos a rumbear Pues tú te quedabas en la biblioteca estudiando Es que ahí donde ves Esta mujer se ganó cinco veces la beca mejor estudiante Ah, pero eso es muy bueno Sí, pero eso no significa Que yo estuviera metida todo el tiempo en la biblioteca Como está diciendo ¿No? No Es más Que yo tuviera otros planes y otras rumbas Con gente distinta a la que usted salía No significa que no lo estuviera, ¿no? ¿Verdad? Porque yo no me di cuenta Es que yo creo que la que no estuvo integrada en la U fue usted ¿Yo? Pues no recuerdo haberla visto hablando con ningún compañero de la clase Lo que pasa es que yo tenía muchas otras cosas que hacer Porque yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo Claro Es que Lucía fue tan de buenas No, Silvita Fíjate que la suerte no existe Lo que existe son las oportunidades y las capacidades Que uno tiene de buscar las cosas en la vida Claro De todas maneras, el hecho de tener una familia dueña de un canal de televisión A veces ayuda, ¿cierto? Fíjate que no Porque a veces el nivel de exigencia es muchísimo más alto Uy, claro, me imagino No lo había pensado de esa manera Ay, pobre Me imagino que le tocó muy duro, ¿cierto? Sí, me tocó muy duro Pero me imagino que muchísimo menos duro que a ti, ¿verdad? Porque tú empezaste de cero, de la nada ¿Cierto? ¿Qué pasa con Lucía? ¿Qué pasa de qué? Por favor, mamá, ¿qué está tratando de demostrar? No sé, ¿por qué no se lo preguntas a ella? Porque no me va a contestar con la verdad Pero estoy seguro que tú sí la sabes Así lo supiera, no te lo diría ¿Y qué? ¿Estás satisfecha con los resultados de tu experimento? No quiero sacar conclusiones Quiero seguir observando Esto todavía no ha terminado Increíble verte en este plan Tú simplemente limítate a observar y analizar De una manera u otra Para eso fue que organizé esta comida ¿Y qué se supone que debe salir de todo esto? ¿Alguna idea de cuál de estas tres mujeres te conviene más? ¿Debo darte las gracias? Todavía no Vamos a ver en qué termina este aquelarre ¿Y de qué estamos hablando? No, aquí Cecilia recordando viejos tiempos con Silvia Pero espere un momentico, agente Esto lo podemos arreglar de otra manera Nada, nada Ustedes se ganaron 48 horas de arresto por riña y escándalo 48 horas, pero ni que hubiéramos matado a alguien Y usted se ganó 72 por residencia ¿Qué? ¿Usted sí, señor? ¿Qué le pasa, señor teniente? Mire, este, acá el maestro es inocente ¿Sabe qué está haciendo? Separando estos dos animales que sí se estaban pegando como salvaje A mí no me pareció eso, señorita No sigamos discutiendo que nos encierren Maestro, venga ¿Qué vamos a hacer, Ana Fernanda? ¿Qué podemos hacer? Nada ¿Quién los manda a portarse como unos patanes? No, ahí está pintado Usted va a ayudar harto, ¿no? ¿Cómo los vamos a dejar ahí tirados? Marcela, 48 horas de encierro no nos va a matar De pronto hasta les hace bien Increíble usted Contrario a lo que piensa Silvia Yo sí creo que la venta de medios de comunicación a capital extranjero No solamente es inevitable, sino hasta conveniente Bueno, pero definitivamente ustedes no pueden evitar el tema del trabajo, ¿no? Eso siempre pasa cuando se trabaja con toda la pasión y con todo el corazón Bueno, precisamente eso es uno de los problemas más grandes de la transnacionalización del poder de los medios de comunicación Eso, que se pierda el corazón y la pasión con la que se hacen las cosas Ten mucho cuidado, Silvia, porque no se te olvide que tú manejas un medio en donde la principal regla debe ser la objetividad Sí, pero una cosa es lo que se busca como meta en el trabajo y otra muy diferente es cómo se busca Para mí lo más importante de un periodista es que le meta pasión y corazón En busca de algo tan descarnado y tan objetivo como la verdad ¿Viste, Robin? Yo no te había dicho que era una pila ¿De dónde sacaste eso, Silvia? ¿A dónde lo leíste? En ningún lado Simplemente es la manera en como entiendo el ejercicio de la profesión En fin, yo creo que todas las dudas se van a resolver muy pronto Porque vamos a saber si hacemos o no el negocio ¿Ah, sí? ¿Qué tan pronto? Entre una semana, diez días, todo depende del viaje ¿Qué viaje? Gonzalo no les ha comentado ¿Comentado qué? Sí, nos vamos a ir juntos de viaje a Madrid para hablar con toda la directiva de la editora Bueno, maestro, tranquilo, ¿qué más quiere que le traiga una revistica, una pijamita, una punita de ropa, una revista? ¿Qué más? Nada, yo lo que necesito es salir de aquí, pero ya Ay, maestro, eso sí va a estar bien complicado ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la gente que lo trajo acá está bien, pero bien rabón Pues consigámonos un abogado bien, pero bien rabón, ¿sí? Porque yo aquí no me voy a quedar 48 horas, ni mucho menos 72 Que fue lo que ya me encantaron que nos iban a dejar abogado, Ney Todavía abogado ni qué carajos, hombre Solo necesitamos hacer una llamada para salir de aquí ¿Cómo así? ¿Usted ya vio dónde estamos? Aquí es donde trabaja la hermana de Silvia Sí, sí, pero... Pero nada, hermano, solo tenemos que llamarla, explicarle las vainas y seguro que ella habla con la hermana y listo el pollo Esta misma noche estamos fuera de aquí No, no, señor, yo no voy a quedarle debiendo un solo favor más a Silvia Barca Pues de malas, porque yo no pienso pasar 48 horas en este hueco Eso le pasa por tropelero, mijo, por gallo peludo Ya, 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 ya Lo que sea, hermano, pero lo que soy yo, esta noche quiero dormir en mi cama y en mi casa Ya, entonces, ¿qué quieren que haga? Pues hable con Silvia y explíquenle lo que pasó, muchachita Listo, ¿usted tiene el teléfono de él? No, pero este sí, o este no ha dicho que sí Ya, siéntese, si, siéntese, vaya a sentarse ya Yo le voy a dar el número de Paola Sí Ella seguro le da el celular de Silvia, o mejor, que ella misma la llame Bueno, ¿cómo es el teléfono de Paola? Y les expliqué a mi jefe la contrapropuesta que me dio Gonzalo Y al principio no le gustó mucho, pero tampoco la descartaron Sin embargo, es muy importante hacer negociaciones viéndonos frente a frente Y por eso decidimos viajar Pero se lo tenían bien guardadito, ¿no? Es una decisión que se tomó hoy mismo ¿Cuándo viajan? Esta misma semana Todos estamos interesados en que las cosas se resuelvan lo antes posible ¿Y cuánto tiempo va a tardar ese viaje? No lo sé con exactitud, pero me gustaría pasar por París Y reunirme con la gente de la financiera Ah, pero va a ser un largo viaje No, tampoco voy para cosas muy específicas Me imagino que demoraré lo que tarde la negociación Y Robin, ¿tú también lo vas a acompañar a París? Era un chiste ¿Y por qué descartarlo? A mí me fascina París esta época del año Sí, pero sí era un chiste ¿Me disculpan un momento? ¿Aló? ¿Qué hubo? ¿Por qué no contesta? Paola, ¿qué le había dicho? Sí, pero ¿cómo le parece que tenemos... O mejor dicho, usted tiene un problema ¿Qué pasó? Marcela llamó y me dijo que estaba en la estación de policía donde trabaja su hermana ¿Y eso? ¿Cómo le parece que está detenido medio equipo de periodistas de su revista? ¿Qué? ¿Y eso por qué? Pues, ¿cómo le parece que Marcela no me supo explicar bien? Pero todo parece indicar que el culpable es su adorado dolor de cabeza ¿Bermúdez? Él mismo No puede ser El caso es que él está detenido junto con Rodrigo y con Diego Y pues Marcela está llamando para ver si usted puede mover sus influencias Y ayudar a que salgan de allá ¿Y qué fue lo que hicieron? Marcela me habló de riña en sitio público Rodrigo, usted no le debe haber pedido a esa china que buscara cuatro lámparas Mija, usted sabe que cuatro lámparas es la única que puede sacarnos de aquí Su merced está muy optimista No creo ¿Usted cree que esa vieja se va a levantar para hacerme un favor a mí hasta ahora? Estoy absolutamente seguro de eso Cuatro lámparas es capaz, hermanito Y que se levanta, llama a la mujer policía y le dice que no nos clave las 48 Sino las 72 horas de una ¿Apostamos? No se le olvide, mijo, que yo ya tuve antecedentes aquí en esta prisión Aquí fue donde me tuvieron cuando tuve el tropez con Gonzalo Lleras Y me advirtieron que si volvía a reincidir Ahí sí, mi hosticho, me la metían hasta el fondo Con mayor razón necesitamos ayuda por lo alto, papá Ay, siga esperando ahí ver a qué le salen raíces Ya va a ver que menos de lo que canta un gallo vamos a estar fuera de aquí ¿Qué? Échale alguito, mijo, aunque sea media quincena Chielito allí, ¿no? Chielito allí ¿Qué está pasando? Mamá, en este momento no le puedo explicar Necesito que me pase a Lina Lina está en medianoche Ay, mamá, no me importa, despiértela Es que es urgente, necesito hablar con ella ¿Usted está bien, Silvia? Yo estoy bien, por eso no se preocupe ¿Y entonces qué pasa? Mamá, por favor, vaya hasta allá Despierte a Lina, dígale que yo necesito hablar con ella No, usted me deja muy preocupada Mamá, yo estoy bien, se lo juro Ay, no, yo odio cuando ustedes se ponen en ese plan Ay, mamá, pásemela, por favor, ¿sí? Voy a ver si se despierta ¿Problemas? Eres una mujer muy inteligente, Robin Muchas gracias por el halago ¿Pero a qué te refieres? Al movimiento de llevarte a Gonzalo lejos Estando en tu territorio Te va a quedar muchísimo más fácil Y concretar las cosas con él ¿En serio piensas que es parte de un plan? Ay, ¿y no lo es? Claro que no, aunque no lo creas Estoy en Colombia porque estoy en frente De un negocio muy importante Y esa es mi prioridad Ay, ya Pero no me puedes negar Que cada día te interesa más Gonzalo No, tampoco te lo voy a negar Pero eso fue puramente accidental Ay, ya, accidental Pero tampoco me puedes negar que usted es lejos Tú sola, él solo, Madrid sola No, tampoco te lo voy a negar Como tú no me puedes negar que te molesta muchísimo No, Robin, no me molesta A la que sí le impactó la noticia fue a Silvia Querida, yo no soy tu rival Tu rival es Silvia ¿En serio? ¿No te has dado cuenta? ¿Están detenidos? Sí, eso me dijo Paola ¿Y por qué? Por riña ¿Otra vez Bermúdez? Pues no sé si él empezó la pelea Pero en todo caso está ya encerrado Con Diego y con Rodrigo ¿Y entonces? Estoy llamando a mi hermana A ver si puede hacer algo Ay, por qué ¿Aló? ¿Qué fue lo que pasó? Que tengo a tres periodistas de la revista Encerrados allá en la estación donde usted trabaja ¿Y por qué? Por riña ¿Y quiénes están? Son Rodrigo Mejía, Diego Medina y Bermúdez Grave, porque usted ya sabe que él tiene un antecedente en la estación Y precisamente por riña Por eso la llamo, a ver si usted puede hacer algo Ay, Lina, qué pena con usted Ah, entiendo ¿Pero con una llamada no se puede hacer algo? ¿No? Bueno, hagamos una cosa Yo salgo para la estación y allá nos encontramos Bueno, perfecto Lina, otra vez muchas gracias y qué pena con usted Bueno, gracias, tan linda Voy a tener que irme ¿Quieres que te acompañe? Ustedes no pueden pretender que llama a Silvia En semejante estado de alteración Pregunta con tanta urgencia por usted Usted se vaya a ir de la casa a estas horas de la noche Y yo me quedo aquí tranquila como si no hubiera pasado nada Mamá, si le sirve de consuelo, Silvia está bien No, no me sirve Hasta que no me digas lo que está pasando Y si no me dice lo que está pasando Pues yo no la dejo salir de esta casa Mamá, por favor Estoy hablando en serio, Lina Muy en serio Pero considere, Lina, considere ¿Sí? ¿Usted puede creer que yo me puedo quedar tranquila? Pues no, pero... Entonces, entonces cuénteme lo que está pasando Por favor En la estación de policía Están detenidos unos periodistas de la revista ¿Detenidos por qué? Por riña Dígame una cosa, Lina Entre los detenidos por riña ¿Está acaso el moco ese de Bermúdez? Sí, señora ¡Uy! No, no me parece buena idea que me acompañes De una u otra manera tú eres el anfitrión De esta maravillosa velada Es más que anfitrión me siento como un conejillo de indias Silvia, tú eres lo suficientemente inteligente Como para entender lo que está pasando esta noche Sí Y quieres salir corriendo Y vas a aprovechar la oportunidad de lo que pasó Con la gente de la revista Sería la oportunidad perfecta Bueno, ¿pero qué va a pensar tu mamá? O Robin, o Lucía Mi mamá no se va a sorprender Pues es consciente De que cualquier cosa puede pasar Lucía no me interesa en lo más mínimo Y Robin estoy seguro que lo entenderá Claro, con Robin tienes un largo viaje Ahí le puedes explicar cualquier cosa, Van Con respecto a ese viaje Yo quiero explicar Eh, es de mi casa Permiso Dale ¿Aló? ¿Todavía está en la casa de la mamá de Gonzalito? Sí, pero ya voy de salida Silvia María Vargas, Ancarita Mire, yo le prohibido que ponga un pie fuera de esa casa Antes de que termine la comida Sí, mamá Pero yo necesito ponerme al frente de todo ¿Al frente? ¿Al frente de qué, Silvia? ¿A usted qué le importa lo que esos salvajes hagan cuando no están trabajando? Me importa Y me importa mucho Ay, no, Silvia Mi amor, por favor Reacciones, sí Usted, mi amor No puede cometer semejante grosería De dejar tirada una comida Por salir corriendo detrás del mico ese Ay, mamá No insista Usted no puede permitir Que ese zancudo patilarco Se le siga atravesando a usted En los momentos más inoportunos, Silvia A ese paso se le va a terminar petaqueando la vida Mamá, usted está exagerando un poquito, ¿no? ¿Y es que usted no se da cuenta, Silvia Que ese mono peludo siempre se aparece Para arruinarle sus mejores momentos? Mamá, yo creo que lo va a tener que colgar Silvia, de por Dios, sí Mire, por una sola vez en su vida Hágame caso, por favor Hablamos en la casa ¡Silvia! ¿Entonces vamos? No, no, no No me parece buena idea ¿Por qué? Porque tú llegaste con alguien Y es con esa persona con la que te tienes que ir Pero ya te dije, Robin Lo entenderá Sí, pero yo no Además, no creo que puedas hacer mucho Por la gente de la revista Si necesitas una excusa para salir de aquí Yo creo que esta no te va a servir Espero que no sea nada malo Yo también espero lo mismo Gracias por la invitación Gracias a ti por venir Robin, buen viaje Muchas gracias Espero volverla a ver Hasta luego Un placer verla, Lucía Lástima que te tengas que ir Buen viaje Te llamo antes de irme Necesito hablar contigo un par de cosas Bueno Buenas noches a todos Permiso Te acompaño en la puerta ¿Qué fue lo que pasó? Problemas con algunos de los periodistas de la revista ¿Hasta ahora? Sí, tres de ellos fueron detenidos en una estación policial ¿Quiénes? Entre ellos tu amigo Diego y por supuesto Bermúdez ¿Qué? ¿Y por qué los tienen ahí? Por riña Entonces Silvia fue a sacarlos Sí, para que veas el nivel de compromiso que tiene esta mujer con la gente con la que trabaja Les pido un permiso, por favor Dieguito, por favor, llámame apenas oigas este mensaje, es urgente No, 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 no Ya está más tranquilo, pelado Más o menos Ahora sí me va a contar qué fue lo que le pasó ¿Qué pasó? ¿De qué? Pues con lo que, ¿de qué? Usted cuando se emborracha pone el canzón, pero usted nunca es agresivo Ya se lo dije Lo que pasa es que no me soporto a este imbécil, me cae muy mal No, 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 papito, otro perro con ese... Hueso Su maestro es lo que estaba era atorado con toda esa rabia que tiene ahí acumulada, ¿cierto? Y estaba buscando a un pendejo Y el primer pendejo que se le atravesó fue este Diego Y se desquitó fue con él ¿O me equivoco? Rodrigo, usted está así por lo que pasó hoy en el parqueadero esta tarde con Paola, ¿no? Hermano, no quiero hablar de eso Entonces es por eso ¡Que no quiero hablar de eso, hermano! ¿Usted? Usted, pero no me vaya a pegar por decir algo Fue el pelado, vea, fue el pelado Ay, que lo levanten por gallo fino Y no me meto, no lo defiendo No lo voy a defender ¿No sería bueno que llamaras a Silvio para ver cómo va todo? Dudo mucho que haya llegado a la estación de policía ¿Entonces vamos nosotros? Yo le ofrecí acompañarla, pero no quiso ¿Y por qué? No sé, me imagino que mi presencia en una situación como esta Puede resultar bochornosa para los directamente involucrados Recuerda que sigo siendo el jefe ¿Es por esa razón o por otra cosa? ¿Por otra cosa? Sí, por ejemplo, Silvia puede estar bastante molesta contigo ¿Y por qué habría de estarlo? Bueno, porque llegaste conmigo a la cena en la casa de tu mamá Robin, ¿tú estuviste hablando con Lucía acerca de Silvia? Sí La mitad de las cosas que dice Lucía son producto de su imaginación Bueno, entonces, contéstame tú ¿Qué? Entre tú y Silvia existe algo Cecilia, ¿cuál es tu balance? ¿Quieres la verdad o una respuesta tranquilizadora? Ya me preocupaste Yo creo que esta noche la única que salió perdiendo fuiste tú ¿Pero por qué? Si yo hice todo lo que tú me pediste Por Dios, pero de una manera tan evidente Que estoy casi segura que resultó contraproducente ¿O sea qué? Un paso en falso, pero no necesariamente el final del juego Cecilia, ¿tú qué piensas de Robin? Pues ahora que la conozco, confirmo que es una mujer que sabe muy bien lo que quiere Y que utiliza todos los recursos posibles para obtenerla ¿Y en este caso lo que quiere es a Gonzalo? Eso está tan claro como el agua O sea que ese viaje a Madrid con él es otro de sus recursos Yo creo que con ese viaje a Madrid ella está matando dos pájaros de un solo tiro Por un lado, cumple con su trabajo Y por el otro, crea las condiciones ideales para concretar las cosas con Gonzalo Digamos que con Silvia siempre ha existido algo y nada a la vez ¿Una atracción jamás resuelta? Creo que algo más ¿Estás enamorado de ella? Me creería si te digo que no lo sé con exactitud Te creo, estaba en esa situación A veces siento que es la mujer que yo quiero Y a veces pienso que es solo una ilusión creada Por el mismo hecho de que nunca hemos dado ese siguiente paso ¿Y por qué no lo han dado? Por muchas razones Porque trabaja para mí, por Lucía Por las circunstancias que siempre se han opuesto En fin, no es solo una cosa ¿Y qué piensas hacer? No tengo mucho que hacer En este momento quien tomó la decisión de cortar con todo fue Silvia ¿Cómo así? Tienes cerrada cualquier posibilidad de dar el siguiente paso conmigo ¿Alguna razón en especial? Sí No hace mucho tiempo y por razones de la vida que hasta ahora no logro entender Pasé una noche con Lucía Típico síndrome de la ex Sí, puede ser La cuestión es que Silvia se enteró y a pesar de que nunca había pasado nada concreto entre nosotros Lo tomó como una traición Y cerró cualquier posibilidad conmigo Pero qué vida tan complicada, doctor Lleras No te preocupes Creo que podré sobrevivir Estoy completamente segura de eso ¿Qué tal si mientras usted arregla ese rollo que tiene en la cabeza Lo invito a subir a mi habitación? Robina es una mujer muy segura de sí misma Que no va a tener el más mínimo reato a la hora de pedirle a Gonzalo que tengan algo ¿Y el otro va a caer de cabeza? Yo no estaría tan segura Gonzalo es un hombre impredecible Y yo creo que tú misma puedes dar fe de eso Sí ¿Y de Silvia? ¿Tú qué piensas de Silvia, Cecilia? Pues que es la otra cara de la moneda Es una mujer muy segura en su trabajo Pero muy confundida en sus sentimientos No estés tan segura de eso Porque esa mujer es una mosquita muerta Que se hace la que no rompe un plato Pero es capaz de romper la vajilla entera Eso no es cierto, Lucía Silvia es una mujer transparente Y yo en eso no me equivoco Bueno, suponiendo que sea así Una mujer como Silvia frente a una mujer como Robin Tiene todas las de perder No necesariamente Ese aire de confusión también le da un toque de mujer imposible de alcanzar Que siempre resulta muy atractivo para los hombres Y así tú digas que no, ella lo sabe administrar muy bien Pero también puede ser su talón de Aquiles A mí me da la impresión de que Silvia a nivel de su vida sentimental No tiene muy claras las prioridades Y eso la puede llevar a cometer errores de cálculo fatales Marcela Marcela, Chivo, ¿qué pasó? Chivo, Silvia, pues ahí siguen encerrados ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que el teniente que está al frente está enranchado Que les va a dar 48 horas a Diego y a Rodrigo Y 72 al maestro, ¿sabe por qué? Dice que por reincidencia Un momento, pero venga, en concreto, ¿qué fue lo que pasó? Pues que Diego y Rodrigo se pusieron a pelear en el billar, patada, puño, pelea Obviamente, el dueño llamó a la policía y los encerraron a los tres Diego y Rodrigo, ¿y entonces por qué Bermúdez está allá en la cárcel? ¿Por qué? Por injusticia y arbitrariedad ¿Segura? Juro, Silvia, si yo estuve ahí, yo fui testigo de primera mano Y me di cuenta de lo que pasó Lo único que hizo el maestro fue tratar de separarlos, de detener la pelea ¿Y entonces? Pues que llegó este teniente aquí, dice que todo acelerado No se dejó a razones y los agarró a los tres, se los trajo como si fueran culpables Marcela, ¿no está segura que eso fue lo que pasó? ¿Por quién quiere que se lo juro? Y se lo juro Pero ya, tranquila, tranquila, yo le creo, ahí está Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer o qué? Pues nada, nos toca esperar a que llegue mi hermana Yo ya la llamé a ella y debe estar en camino Tener paciencia, ¿qué más? No, es Paola Te voy a confesar algo Esta es la primera vez en mi vida que un hombre me pide tiempo Y yo te confieso que es la primera vez que lo pido Esas cosas generalmente las hacen las mujeres Créeme que me siento con una señorita decente en su primera cita ¿Y por qué conmigo? Lo siento Pero si te sirve de algo Quiero que sepas que a pesar del poco tiempo que te conozco Te has convertido en una persona muy importante para mí Siento como si hubieras llegado preciso en el momento que más te necesitaba ¿Y entonces? Las cosas se han dado de tal manera que no quiero perder el encanto Dando un paso antes de tiempo Créeme que no tengo el aguante de Silvia No, y no pienso repetir esa experiencia Pero pienso que hay cosas en la vida muy importantes que uno debe cuidar Y darse un tiempo y pensar Es una manera de cuidar lo que uno quiere Eso que acabas de decir fue romántico Es lo que siento en el fondo de mi corazón Eso fue mucho más romántico Gonzalo, quiero que sepas que tú también te has visto una persona muy importante en mi vida Y que valoro muchísimo que antes de involucrarte conmigo Arregles todos tus problemas Eso sí, sin exagerar No te preocupes ¿Hablamos mañana? Claro que sí Cecilia, en todo este panorama que haces, ¿dónde quedo yo? ¿Te puedo hacer una pregunta? No me gusta cuando me respondes con otra pregunta ¿Estás completamente segura de que amas a Gonzalo? Claro que sí, Cecilia ¿Lo dudas? Es que a veces me parece que respondes más como A un capricho Que a un sentimiento profundo Bueno, eso es porque Yo soy muy intensa con mis sentimientos También me da la impresión de que estás más pendiente de lo que pasa con Silvia Vargas Que de lo que pasa con Gonzalo Cecilia, eso es porque yo pienso que esa mujer es el principal problema entre nosotros dos En todo este tiempo en que has vivido en función de Gonzalo ¿No te has sentido atraída por otro hombre? Cecilia, por favor ¿Qué es esa pregunta? Lucía, antes de ser la mamá de Gonzalo soy tu amiga Siempre lo hemos sido Así que conmigo puedes hablar con franqueza ¿Otro hombre? Pues sí, eres una mujer muy bonita, exitosa Y por la misma naturaleza de tu trabajo conoces mucha gente Es imposible que en todo este tiempo no hayas conocido a alguien que Que mínimamente te haya llamado la atención